¿Motor? ¿No? ¿Glava? Dos, cinco, segunda ¿Cuadro? ¿A acción? Pues yo no lo veo tan grave, tío ¿Qué quieres que te diga? Oye, ¿tú crees que este chico puede trabajar aquí? Parece que sí Parece que sí, pues yo le pediría el DNI, ¿eh? Tío, déjala que salga por él con sus amigos Que se divierta Que eso te puede ver en el puta madre Se me dirió un poco la agración Oxígeno, tío, oxígeno Bueno, te dejo que veo que estás más atrás cosas Vale, corta ¿Qué quieres decirte que estás cansada? ¡Muchas!